hola es un placer un nuevo encuentro en la pantalla de tele sol en el programa de hoy volvemos a incursionar en una historia sobre las miles de los triunfos deportivos en este caso en el ambiente del karting se presenta en Almateur Joaquín Naranjo. Hola Elisandro, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín Naranjo, piloto de karting, tengo 15 años, arranqué a correr en karting desde muy chico, de 5 años, hoy en día estoy corriendo a nivel nacional, en una de las mejores categorías del país, así que bueno, estoy corriendo con los mejores pilotos de la Argentina, un logro reciente fue el fin de semana, este fin de semana estuve corriendo la segunda fecha de la llame series, el cual me pude traer la victoria, así que bueno, estoy muy contento por suerte. Joaquín respondió cuáles fueron las claves que ocurrieron para conseguir el triunfo en la segunda fecha. Las claves por las que fue la victoria de esta fecha fue principalmente la estrategia con el equipo, estar lo más concentrado posible antes de largar, ya habíamos tenido una conversación previa que ya pudieron dar la autorización para pasar al primero, en el caso que quedara segundo en la larga de la carrera, así que bueno, esa fue la estrategia que tuvimos con ellos, por suerte salió todo muy bien. El piloto también valoriza la victoria por el contexto en el que ocurrió. Bueno, más allá de la alegría de haber ganado esta carrera, el valor que más tiene es de haber estado corriendo con mejores pilotos de la Argentina, de haber ganado y más con los elementos que teníamos. Nosotros estamos corriendo con un chasis del año pasado, un chasis muy viejo, el cual ya tiene varias carreras. La diferencia entre un chasis nuevo y un chasis como el que tengo yo, es más o menos una diferencia de un segundo. Así que bueno, yo creo que eso tiene un valor doble por los elementos que teníamos, que no eran algo muy bueno. Entonces bueno, también teniendo en cuenta que yo no vengo girando hace mucho, yo simplemente llego al circuito, pruebo y el fin de semana tengo la carrera. El San Juanino, que estará probando con el equipo de Mariano Werner un monoposto para la Fórmula 3 Metropolitana el próximo mes, cierra con una anécdota que le sucedió fuera de la pista durante el viaje al Mundial de Karting. Una anécdota que al día de hoy me hace gracia es cuando estuve corriendo en Italia el Mundial de Llame. Estaba saliendo de la habitación a las 6 de la mañana más o menos, estaba todo oscuro y me coloco y cuando salgo, cierro la puerta de la habitación y veo una sombra grande al lado mío, cuando prendo la luz me di cuenta que era un matafuego. Y bueno, es algo que me anécdota que tengo de ese viaje. Muchísimas gracias Joaquín Naranjo por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.